Hola lindas, hoy les preparé un video con outfits en color borgoña o como combinarlo con otros colores. A mi me encanta este color porque este color es el de la pasión, el de la mujer seductora. Así que aquí te voy a dejar varias ideas para que tu sepas como combinarlo con que blusas, prendas de temporada, una gran variedad para que tu puedas lucir muy bonita y con mucho estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!